Para este 30 de noviembre la emisora Yariguí S. Serio junto a su equipo se encuentran organizando la gran fiesta de bienvenida del 1 de diciembre para la comunidad de Barranca Bermeja. En el transcurso de esta fiesta de bienvenida se realizarán diversas actividades de integración. La invitación que queremos hacerle a toda Barranca Bermeja es para que este 30 de noviembre todos vengan a nuestras instalaciones a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener concursos, vamos a premiar a las personas que lleguen temprano, vamos a tener artistas locales, vamos a manejar géneros como salsa, merengue, vallenato, tropical, artistas como las hijas de Doña Diana, vamos a tener vallenato con Cristian Mendoza y Poncho Macías y más artistas, van a venir más artistas y la idea es complacer a todos los gustos, desde el más pequeñito hasta el más grande. La fiesta de Yariguí S. Serio se realizará para recibir el mes de diciembre, se convirtió en Barranca Bermeja como un evento tradicional que busca resaltar en el sector comercial el talento y la unión de los barranqueños. Bueno, el concurso que cada año toma más fuerza es el concurso de la sirena, consta de la persona que tenga más duración y por supuesto imite el sonido que colocamos aquí en Yariguí S., que es la sirena, y pues ese es como el premio gordo de la noche, el premio que todo el mundo espera, además de las presentaciones de nuestros artistas locales. Entonces, simplemente aliste buen pulmón, buena garganta y por supuesto tratar de imitar lo más que pueda y que más dure a igual a la sirena de Yariguí S. Invitamos a toda, claro, a toda Barranca Bermeja, los invitamos ese 30 de noviembre, no se les olvide, 4 de la tarde, vamos hasta las 2 de la madrugada, si Dios nos lo permite, presentación de artistas locales, vamos a tener presentaciones culturales, vamos a tener muchos concursos, muchos premios, muchas rifas, DJ en vivo, vamos a tener el punto del DJ también en vivo y por supuesto todo el mejor equipo de Yariguí S., transmisiones, todo, todo está preparado para ese 30 de noviembre. Por eso este 30 de noviembre Yariguí S. Estéreo tendrá todo listo para recibir en las horas de la noche a la comunidad de Barranca Bermeja para que participe en los diferentes concursos. Vamos a eso grande punto del orden de nuestra amiga.